Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando Y es tanta la pena que lleva por su enfermedad He oído que sanas a mucho sin nada cobrarle He oído que haces el bien a donde quieras que vas Por eso te pido que escuche mi humilde plegaria Si quieres Señor limpiame Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas y calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Música De pronto un poder muy extraño recorre en su cuerpo Y no encuentra otra cosa que hacer más se pone a llorar Sus manos que ayer eran sucias ahora están blancas Curadas ha sido por el poder celestial Por eso si tú, mi hermano, te encuentras enfermo O ten fe, mi Cristo está aquí y Él te quiere sanar Música Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Música Quiero sanar tus heridas y calmar tu dolor Música En la humanidad Música 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 Música